Ya, ahora sí. Gracias, gracias. Ya. Como le decía, llegaba a esta parte multiplicada por Y, Y al cuadrado por Z, menos X por Y al cuadrado, y acá sería X al cuadrado por Z. Pero el Z, ¿quién es? De acá despejo el Z, de esta ecuación, de la restricción, Z es igual a 1 menos X. Reemplazo aquí, reemplazo aquí. Y, bueno, al momento de multiplicar, acá es Y al cuadrado por 1 menos X, acá es menos X por Y al cuadrado, factorizo el Y al cuadrado mentalmente, 1 menos X, menos X, 1 menos 2X. Y acá te queda X al cuadrado por 1 menos X. He factorizado acá el Y al cuadrado, él con él, por eso te queda 1 menos X, menos X, 1 menos 2X. Y aquí he despejado de esta parte, de esta ecuación, de la otra restricción, Y al cuadrado es igual a 1 menos X al cuadrado. Y eso he reemplazado acá. Para el final, que todo salga en términos de X. 1 menos X al cuadrado por 1 menos 2X, te da esta forma. X al cuadrado por él, te queda X al cuadrado menos X al cubo. Todo lo paso a la izquierda, 3X al cubo, menos 2X al cuadrado, menos 2X más 1. Una raíz es 1. ¿Cómo tengo la otra? Por Ruffini. Ahí está. Pero todavía no acaba el problema ahí. No acaba el problema. Entonces acá tengo que una raíz es 1. Entonces un factor es X menos 1. Y el otro es 3X al cuadrado más X menos 1 igual a 0, ¿no? Ya. De la otra ecuación obtendremos raíces reales. ¿Cómo tengo las raíces? Fórmula general. Yo espero que se acuerden eso. Mateco 1 menos B menos 1 más menos la raíz cuadrada de quién? De B al cuadrado que es 1 menos 4 veces A por C. ¿Cuánto sale esto? 13. Entre 2 veces A que en este caso es 3 por 2, 6. Te quedaría de esa forma. Muy bien, señores. Te queda así. Entonces tenemos 4 valores. Set 1, un valor de este tipo y el otro valor con el signo menos, ¿no? Más y con el otro menos. Son 3 puntos. Ya. O sea, tendría que después se valora en cada caso, ¿no? Por ejemplo, reemplazo acá el X de esta ecuación, ¿no? Voy a nombrar las ecuaciones, ¿ya? Porque si no me voy a marear. Lo voy a llamar ecuación 2, ecuación 3, ¿ok? De aquí hemos obtenido el valor de X. Primer caso. Si X es igual a 1, ¿ya? Si X es 1. A ver, ¿de qué ecuación reemplazo? De ella, ¿no? De 2. Y al cuadrado es 1 menos X cuadrado. Entonces, de 2. De la ecuación 2. Que se tiene que Y al cuadrado es 1 menos X cuadrado. Reemplazando es 0. Por lo tanto, Y es 0. ¿Ok? Ya. Pero si Y es 0. ¿Qué tenemos? Ah, ya. De 3 también tenemos el Z, ¿no? De 3, ¿qué tenemos? De 3. El Z es igual a 1 menos X. Porque es X más Z igual a 1, ¿no? Z también es 0. Ya. ¿Y cuál sería el lambda y cuál sería el U? El lambda es... No lo tengo de aquí. Acá, acá es despejado, teniendo en cuenta que Y es distinto de 0, ¿no? Pero tengo que retener la primera ecuación. A ver, chicos. Acá hay un problema, ¿no? A ver, un rato, un rato. Y y Z son ceros, ¿no? Ya. Ya. De aquí obtengo... A ver, lo voy a llamar esta ecuación 4. Esta ecuación 5. Pero la de aquí, ¿eh? La de aquí. Ya. A ver. El U se calcula como X por Y, ya. Entonces, de 4... De 4, ¿qué obtenemos? De 4, U es X por Y. 1 por 0, 0. Ya. Ahora, de 5. O de 1, creo que era. Creo que era de 1, ¿no? A ver. De 1, ¿qué tenemos? De 1. Bueno, de 1 es esta parte de arriba, ¿no? A ver. Porque de acá no tenemos nada. Pues porque X es 7, 0. Y es 0. Se va. Todos se van 0, menos 0 y 0. Está bien. De 1 sería. Entonces, de 1. Tenemos esta relación. Y... Y también se van. A ver, vamos a ver. Quizás llegamos a una... Alguna contradicción. A ver, ¿qué dice el público? ¿Por qué la raíz salió 1? Ah, no. Ah, bueno. Lastimosamente, en esta parte de ecuaciones cúbicas... Yo tengo que estar tanteando. Sinceramente, siempre en ecuaciones cúbicas... No hay un método general de resolverlo. Entonces, yo siempre trato de tantear... Valores para X1, menos 1, 0, 2, menos 2. Valores enteros y pequeños. Siempre va a ser así. Porque resolver como tiene una cúbica... No es nada fácil. Entonces, ahí calculamos el valor de X. Que es 1 reemplazando nada más en la ecuación. Como algunos le llaman, tanteando, ¿no? Ok. Es por tanteo. Ya. Estoy dando el valor de 1. Ya. Pero acá, reemplazando los valores... X es 1. Esto es 1. Y y Z son 0. Esto es 0. U también salió 0. Por lo tanto, lambda también sale 0. Ok. Ahí tengo un valor. ¿Cuál es otro valor? El otro valor es cuando... X se iguala... Menos 1, más reis cuadrada de 13, entre 6. X igual a... Por reis cuadrada de 13, menos 1, entre 6. Ahí está. Ese valor viene... Feito. Ya. Ok. Ya. Y si te da ese valor... ¿Cómo serían los cálculos? Bueno, tendrían que ser algo similares, ¿no? Digo, de 2. ¿Quién es 2? Obtengo que Y al cuadrado es 1 menos X cuadrado. Él hay que elevar al cuadrado y hay que restar la unidad. A ver. A ver, vamos a tratar de elevar al cuadrado acá en el borrador, ¿ya? Él al momento de elevar al cuadrado, ¿cuánto es? 14 menos 2 reis cuadrada de 13, entre 36. Pasando a restar, tengo acá que es 36 menos 14. Eso es 22 más 2 por reis cuadrada de 13, entre 36. Bueno, muchachos, así salió. ¿Qué vamos a hacer? De acá, ¿cuál es el valor de Y? El valor de Y serían... Toma dos valores, porque es Y al cuadrado. O sea, acá aparte tengo dos valores. Y igual a la reis cuadrada de 22, más 2 reis cuadrada de 3, entre 36. O, Y igual a menos reis cuadrada de 22, más 2 reis cuadrada de 3, entre 36. ¿Cómo calculo el Z? Ahí está, 1 menos X es Z, de 3. Entonces, de acá a ambos lados, de Z. Z es que 1 más X es igual a 1. Entonces, es 1 menos X. Él es el X. Acá, entonces, en este caso sería... Para que sumen ellos 1, tiene que ser 7 menos reis cuadrada de 13, entre 6. Si ustedes suman este X con este Z, te da 1, ¿no? De igual forma acá. Para este caso también Z va a ser el mismo valor. 7 menos reis cuadrada de 13, entre 6. Y de ahí tú puedes despejar, obtener el U, que sería X por Y. Solo es cuestión de obtenerlo, despejar. Ahora acá hay un problema, ¿no? Ya. Si hago eso, tengo que calcularlo necesariamente, ¿no? Porque después en la parte B me piden si cambio un dato, ¿no? Si cambio un dato, ¿cómo va a ser el cambio que voy a obtener? O sea, ya, bueno, caballeros. Caballeros, chicos. Ya, lo voy a dejar al menos, no sé, quizás el término multiplicado, que sea. O sea, no decir la expresión original, ¿no? O la expresión exacta. ¿Quién es el U? El U es X por Y de 4, ¿no? X por Y, este es mi X y este es mi Y. Sería reis cuadrada de 13 menos 1 entre 6. Por la reis cuadrada de 22 más 2 por reis cuadrada de 3 entre 36. Y para el otro caso, ¿quién es el U? X por Y sería lo mismo, pero con un menos adelante. Ahí está. Ya. ¿Quién es el lambda? De acá lo despejo. De acá puedo despejar el lambda. Ya. Si fueran ustedes muy amables, por favor, traten de calcular esos valores aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, no importa. Ya. De acá el lambda. Ah, bueno. El lambda de esta ecuación. De esta ecuación, ¿cuánto sale? Lambda es igual a Y por Z menos U entre 2, ¿no? Despejando el X. El lambda que llega. 2X, ¿no? 2X. Ahí está. Y por Z menos U entre 2X. Ya. Ese es el lambda. Teniendo en cuenta que X es distinto a 0, ¿no? En este caso. Muy bien. Ya. Ese es el valor del lambda para cada caso. Entonces hay que reemplazar. Lambda sería Y por Z. ¿Quién es Y? Es lo de arriba. ¿Quién es Z? Lo de acá abajo. Ya. Va a salir numerotes. Ya, muchachos. Y también va a salir casi lo mismo para el otro caso. Porque estoy analizando para X rey cuadrada de 3 menos 1. Falta para el otro caso. Que yo creo que va a ser de forma similar. Yo creo que va a ser de forma similar. Ya. Este es Y. Y por Z. Acá está Y por Z. ¿Quién es Z? Es él. ¿Entre quién? Entre 2X, ¿no? 2X. 2 veces X. ¿Quién es mi X? Es esta expresión. Control-C. Control-V. Y acá el otro lado, ¿cómo sería? Sería Y por Z. El Y es el Z. O sea, es lo mismo, ¿no? Ah, no. Ah, es con un menos adelante, ¿no? O sea, es con un menos adelante. Y abajo es el mismo X. Ya. O sea, es la misma expresión de acá, pero con un signo menos. Control-C. Control-V. Y acá con un signo menos. Ya. Bueno. Aunque no quiera desanimarlo, pero hay que hacer estos mismos detalles para el otro caso. Porque recuerden que hemos hecho el primer caso X igual a 1. Y ahora vamos a hacer el... Ya hemos hecho el segundo caso para X igual a raíz cuadrada de 3. De 3 entre... Menos 1 entre 6. Ahora hay que hacer para X menos raíz cuadrada de 13. Menos 1 entre 6. Pero yo creo, por lo que deduzco, es algo muy, pero muy similar. ¿Ok? Vamos a hacer la cuenta. O sea, voy a copiar todo esto. ¿Qué pasó? ¿Tambio? No, no, papá. Quiero copiar, no quiero mover. Por lo que deduzco, va a ser casi lo mismo, ¿no? Y ahí está. ¿Hasta dónde copió? Ya, ahorita voy a copiar los landas, ¿ya? Ahorita hacemos la modificación del caso y ya. Landa, 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 landa. Suelto esto nada más. Ya. Control-C. Ya. Ok. Y ahí está el landa. Ya, muy bien, chicos. En este caso, es menos raíz cuadrada de 13 menos 1, ¿no? Es menos menos. Ya. Pero acá elevando al cuadrado sería 1 menos, elevando al cuadrado, ya el menos se absorbe. Pues este menos con este menos se absorbe. Sería 14 más 2 raíz cuadrada de 13 entre 36. Sería 22 menos 2. O sea, acá lo que cambia, acá hay un menos. Acá hay un menos. Eso es lo que cambia. Y acá el Y serían dos valores. Por acá y por acá. Menos. Menos. Ahí está. Ya. ¿Y quién es el Z? El Z es... ¿Cómo se obtuvo el Z? A ver, el Z es... Ya. Ah, el Z es la suma de ellos tiene que ser 1, ¿no? X más Z igual a 1. Ya. Si es el mismo Z para ambos, ¿cuánto sería el Z para ambos casos? O sea, es lo mismo acá. Para que la suma sea 1, él tiene que ser, a ver mentalmente, 7 más raíz cuadrada de 13 entre 6. Raíz cuadrada de 13 se va a 7 menos 1, 6 entre 6 es 1. Ahí está. Y lo mismo acá. Esa expresión que no aparecía, después voy a adicionarlo. Ahora, el U, ¿quién es? El U recuerda que era el X por Y. Ya. Acá X, que es rey cuadrada de 3, acá sería por un menos adelante. Acá hay un menos. Este es el X. Por el Y. Acá sería con un menos en esta parte. Hay que modificar nada más. ¿Ya? Y en el otro caso es similar. Pero como acá hay un menos, y acá pongo un menos. Acá sería rey cuadrada de 13. Acá hay un menos, ¿no? Adelante. Así no es. Ahora vamos a reescribirlo. Menos rey cuadrada de 13. Menos 1 entre 6. Ahí está. Ese es el X y el Y. El Y es esta expresión. Y ahí falta una rey cuadrada. Pero acá hay un menos de este, ¿no? Del X por Y. Acá está el menos. Ya. Perfecto. O sea, lo mismo que lo anterior. Que acá falta un menos. Disculpen. Acá falta un menos. Hay un cambio y un menos, ¿no? Ya. Por último. Acá hay que despejar. Con lo que me acuerdo. Acá era X. No. Y por Z, ¿no? Y por Z. O sea, el producto ellos dos. Entonces acá cambiamos. Y acá también cambiamos. Acá es un menos. Menos. Y acá es un más. Y acá dos veces X. X es menos menos. Acá hay un menos adelante. Y acá lo mismo para el otro caso. Es Y por Z. O sea, este Y. Por este Z. Y acá hay un menos. Del menos de acá. Y por Z. Entonces acá sería menos. Y acá sería más. Menos. Acá faltó el menos, ¿no? Y más. Ya. Ese producto Y por Z entre X. ¿Quién es el X? Es él. Ya. Pero acá hay un menos, ¿no? Ya, muchachos. Ya. Ya tengo todos los casos. Todos los casos. Bueno. No hay más casos. No hay más casos. Ya. Hay que, hay que buscar el, quién me, me da el máximo, ¿no? Ya. ¿Quiénes son los candidatos? Tengo muchos candidatos acá, ¿no? La verdad que en la mañana, cuando me dieron esta, estaba haciendo esta pregunta, no me salió en la mañana. Sinceramente. Dije, ya lo, veré que lo hago con un programa por ahí. Pero, sale, ¿no? Pero, ya es una cuestión de suerte un poco a veces. Estar inspirado. Ya. El primer caso nos salió X1. Ahí sale un valor de Y y Z, cero. En ese caso no hay problema. Sale. X, Y y Z igual a cero. X1. A ver, voy a llamar así. X, Y y Z. Sería 1, cero, cero. ¿Ok? ¿Cuál es otro caso? ¿Cuál es el otro caso? Y en el segundo caso, X es el, el Y, hay dos valores de Y. Tendría que analizar por cada caso y el valor de Z. Un poquito especial, ¿no? Un poquito especial. El de acá. Coma. A ver, el otro caso, ¿cómo es? Y acá está el Y y acá está el Z. Ya. Control-C. Acá está el Y y acá está el Z. Copiamos. Y copiamos. Ese es el otro. Coma. Ya. O simplemente así los candidatos, ¿no? Se sobreentiende que es X, Y y Z, ¿no? Se sobreentiende. Ya. Falta el otro caso. El otro caso es con el mismo X. O sea, es raíz cuadrada de 13 menos 1 entre 6. Y acá cambian los valores de Y y Z. Tengo que ver lo que está al otro lado. Aquí. Aquí tengo el valor de Y y acá tengo el valor de Z. Son estos valores. Control-C. ¿Qué pasó? Control-V. A ver, muchachos. Acá está. Uy, ¿qué pasó? Mejor por acá. Ahí está. Este es el valor de Y. Este es el valor de Z. Y ahí está. Ya. Ahí está, muchachos. A ver, acá. Falta dos candidatos más. Son cinco candidatos. Ya. Los otros candidatos, ¿quiénes son? Cuando X es igual a menos raíz cuadrada de 3, menos raíz cuadrada de 13, menos 1 entre 6. Ya. Ese X va a compartir para los dos mismos componentes de este expresión, ¿no? Ya. Voy a escribirlo dos veces. Ahí está. Ya. Ahora hay que ver sus parejitas que faltan. Acá está el Y y el Z. Despejando. Control-C. Control-V. Esto es el Y. Y esto es el Z. Esto se va. Ya. Y para acabar, vamos a ver aquí. ¿Dónde está? Ya. Con esto se acaba todo. Se acaba el ejercicio. Bueno, la primera parte, el ítem A. Ya. Uy, a las justas, ¿ah? A las justas. El Y. F del Z. Ya. Yo quiero el producto. X por Y por Z. Acá sale cero en el primer caso. En el segundo caso sale el producto. Ya. En el otro caso también sale el producto. Pero yo creo, considerando ellos dos, el que va a ganar. Bueno, considerando en el tercero. Acá es negativo, ¿no? Porque esto es menor. Esto es positivo. Positivo. Pero acá es negativo. Acá sale negativo. Acá sale positivo. ¿Ok? Pues yo, como yo quiero el máximo, va ganando él, ¿no? En tercero negativo y positivo, el que gana es positivo. Ya. Y por último, el de acá sería negativo. Este es negativo. Positivo. Positivo. Negativo. Y acá es negativo. Por un negativo. Positivo. Todo esto es positivo. Entonces, solamente tenemos que multiplicar ellos dos. No tengo mi calculadora a la mano. A ver si alguien puede multiplicar estos tres términos. O al menos algo aproximado, ¿no? A ver, voy a... Tratar de hacer algo aproximado. Ya. La raíz cuadrada de trece, ¿a qué es? Tres puntos seis. Tres puntos seis menos uno, dos puntos seis entre seis. Dos puntos seis entre seis. Cero punto cuarenta y tres, ya. Cero punto cuarenta y tres. Ya. A raíz cuadrada de trece es uno coma siete, creo. Uno coma... Si es uno coma siete por dos, tres coma cuatro. Y este es como veinticinco. Cinco sextos. Cinco sextos aproximadamente, ¿cuánto es? Estoy haciendo un aproximado nada más, ¿ya? Para hacer lo más rápido posible. Cero punto ochenta y tres, ya. Aproximadamente sale esto cero punto ochenta y tres. El producto de ellos dos. Por... Raíz cuadrada de trece es... Tres, cuatro, tres punto cinco, échale. Tres menos tres punto cinco entre seis es... Cero punto seis por ahí. Por cero punto seis aproximadamente. Aproximadamente. Ya. Vamos a multiplicar. Solo aproximado, ¿no? Aproximado. Ahora, falta que sean muy próximos ellos dos. Ahí sí ya tenemos que calcular los valores correctos, ¿no? Cero punto... Ah, ah, espera un rato. Acá le saqué la risco ahora. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, ¿cuánto sale? Cero punto veintiuno, ya. Cero punto veintiuno. Ahora me concentro en el de aquí. Ya, raíz cuadrada de trece era... Eso no me acuerdo. A ver. Raíz cuadrada de trece... Más uno... Entre seis. Y por un menos. Menos cero punto setenta y seis. Y acá salió lo mismo, pues, que el anterior. Que el de acá. Salía cero punto... Menos cero punto ochenta y tres en este caso. Y acá... Sale lo mismo que el de aquí. Así, ¿no? Ya. Cero punto seis. O sea, este va a ser menor... Mayor que el otro, ¿no? A ver. Ahí sería menos. Ya. Es que acá hay un menos menos. Bueno. Es que lo puse acá en la calculadora de compositivo. Pero cuando lo reemplacé acá puse menos, ¿ah? Yo sé que en la calculadora puse uno más riscuara de tres y tres seis, ¿no? Pero ahí lo muerqué por menos. Ah, acá sería menos. Ah, sí, sí, sí. Sí, tiene razón. Sí, porque acá había un cambio, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Y qué raro que he copiado mal acá. O no lo cambié, ¿no? Sí, acá... Ah, no. Este era... No era él. Era él... Qué raro que he copiado lo de arriba. Acá hay un menos. Ya. Sí. No había copiado. Acá lo copiado el de arriba, el otro. Ya. Ah, y es un menos, ¿no? Yo decía, qué raro, ¿no? Pueden ser idénticos. Ya. Ya. Acá es uno punto setenta y tres por dos, tres punto cinco. Eh... Ya, eso sí hay que calcularlo, ¿no? Ya, mentalmente no sale. Ya. Tres. La raíz cuadrada de él por dos. Eh... Menos veintidós. Entre treinta y seis. Ya. Por menos uno. Y ahí le saco la raíz cuadrada. Y por un menos. Menos cero. Menos cero coma setenta y uno. Menos cero coma setenta y uno. Ya. Yo espero que no salga tan próximo él, porque si no ahí tendríamos que ver los... A mejorar los cálculos, ¿no? Si sale un cero punto tres, puede ser, ¿no? Cero punto setenta y seis. Por cero punto setenta y uno. Por cero punto seis. Ah, ya, está bien. Cero punto tres veintitrés. Entonces, ¿acá ocurre el máximo? ¿A qué ocurre el máximo? Ok. Ya, muchachos. Ahí está. Ese es para la parte... Ah, todo esto es para la parte A. Dice, hay un valor aproximado de la variación del valor máximo de F si se cambia la restricción de uno a uno coma uno y de uno a cero coma nueve. Ya, ¿cómo sería aquí el cambio? Ahí, ahí está en tus apuntes cómo se obtiene el cambio. Ok. A ver, vamos a... A ver cómo sería el cambio. Ya, ítem B. En este caso hay dos cambios, ¿no? De X cuadrado más Y cuadrado de uno, pasarlo a uno coma uno. Y X más Z que es uno. Si no me equivoco, es X más Z, no, uno, no sé por qué puse nueve. Estaba pensando en una otra restricción. Y acá cero punto nueve, ¿no? Ok. Sería esa forma. Ahora vamos a corroborar ello. Uno, uno punto uno, ya, está bien. Estamos en lo correcto. Estamos en lo correcto. Ya. En esta parte hay una formulita, ¿no? ¿Cómo sería esa formulita? Ya. Sería el valor óptimo. Si lo cambias con respecto a un parámetro o un par de parámetros. Y acá ponen D sub B. Lo que es el cambio. Aproximadamente, ¿qué va a ser? Es el valor óptimo original. Más el lambda sub 1. O lambda, en este caso, asterisco. Con respecto a este parámetro. Al B, que es originalmente 1. Y acá el diferencial de, o lo que varía, ¿no? Que sería cero punto uno. Y el otro sería U asterisco de B. Y acá D, B sub 2. Ok. Ya. ¿Esto cómo se interpreta? Este es el valor óptimo nuevo, ¿no? ¿Cómo cambia el valor óptimo? No la solución óptima, el valor óptimo. Esto va a ser igual al valor anterior. O el original. Más el lambda. ¿Cuánto es el lambda sub 1? Ah, caray. Eso hay que despejarlo, ¿no? O sea, como hemos visto este caso, que es el máximo. En esta parte. Tienes que buscar cuál era ese caso. Sería este caso. Menos raíz cuadrada de 13. Menos raíz cuadrada de 1. Que es. Es este último caso. Es. Cuando es menos menos, ¿no? O sea, es este lambda. Y este mu. A ver. O es el de arriba. A ver. O es el de abajo. Más bien, que diga. A ver, un ratito, un ratito. Y este valor, ¿qué es acá? Este es un cálculo, ¿no? Es un cálculo. Es el de abajo, ¿no? A ver, a ver, ¿qué dicen por ahí? Sí, ya. Gracias, gracias. Confirmo. Ya. A ver. Para asesorarme. Ya. Es el último caso y el de la derecha. Este es el lambda. Ya. Es el andita. Tienen que calcularlo. Ya lo habíamos hecho, creo, ¿eh? Ya lo habíamos hecho por acá los cálculos. Ya es cuestión de reemplazarlos, jóvenes. Si quieren, yo les doy textualmente, ¿no? O sea, les escribo toda esta parte. Ya ustedes lo efectúan con su calculadora. Sería todo ese expresión, ¿no? Un momentito que no va a entrar todo. Ya por acá. Es ese valor. El óptimo, ¿no? Ya. Por. ¿Cuánto es lo que varía para ese lambda? Ese lambda viene de esta restricción. Ese lambda viene de esta restricción. Como viene de esta restricción, ¿cuánto es lo que varía? 0.1. Por 0.1. Más, ¿quién? Ahora el U. ¿Quién es el U? El U es el que está acá al costadito. Es el. Control-C. Control-C. Ya. ¿Cuánto es lo que varía acá el. El B sub 2. El B sub 2 en este caso. Disminuye. Disminuye en. 0.1. Entonces acá sería. Menos. 0.1. Ahí disminuye. Y jóvenes. Recuerda que el valor óptimo. Del. En el caso A. Aproximadamente. ¿Cuánto sale? 0.323. Aproximadamente. 0.323. Ya jóvenes. Solo es cuestión de operar. Y ya sale el. ¿Cuál es el nuevo valor? ¿No? Y es lo que me piden. Ok jóvenes. La verdad que bastante tedioso el cálculo. ¿No? De ustedes lo. Lo verifican por ahí los cálculos. No voy a ser que se me ha pasado un signo menos. O lo aproximé mal. Ok chicos. ¿Qué tal? ¿Alguna duda? ¿Todo está bien? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Su compañera Carla. Su compañera Carla. Elvis. Mauricio. Héctor. Diana. Matías. Jacqueline. Bueno. Dos Jacqueline. Todo ok profesor. Todo bien. Ya. Muy bien. Ya. Muy bien chicos. Ya saben cómo hacer ese tipo de ejercicios. Ya. Vamos a hacer el segundo problema porque la sesión pasada le di más importancia a Kuntaker. ¿No? Y no le di a Lagrange. Más bien debía haber hecho al revés. Pero bueno. Felizmente que hay una erigía más. Para. Para dar énfasis a esta parte. Ya. Vamos a hacer un problema de acá de Lagrange. Que este es un problema de Lagrange. El siguiente ya es Kuntaker. Y si nos alcanza tiempo hacemos uno más. ¿No? Son cinco crónomas. Ah son seis. Siete. Ah caray. Ya. Ok. A ver. Vamos a ver. Vamos con una más de Lagrange. Ok. ¿Cómo sería esta parte? Ya. A ver. Quiero optimizar esa parte. Ya. Cinco ítems. Cinco ítems. Ya. Bueno. Me piden el primer ítem. La función objetivo. La función objetivo simplemente es el f de x con y. que es menos x cuadrado menos 3y cuadrado. Y eso. Eso ya está. Ya. En la parte B. Grafique el conjunto de oportunidad. Uy. ¿Qué pasó? El conjunto de oportunidad simplemente es la. Es la. ¿Cómo se llama? Es la recta ¿No? Y menos. Y menos x igual a 2. O sea sería esta región. Que está formado. Por pares ordenados. O sea en R2. Tal que y. Y. Menos x es igual a 2. Y eso. ¿Cómo se grafica? Un ratito. Un lápiz está mal. Que ahora sí. A ver. Si x es 0. Y es 2. Por acá. Y si y es 0. X es menos. Eso sería así la gráfica ¿No? Ese es el conjunto de. Oportunidad. Ítense. ¿Qué es el ítense? Indique si el conjunto de oportunidad es compacto. Ya. El conjunto. De. Oportunidad. Que es R. Es. Un conjunto cerrado. Es un conjunto cerrado. Pero para que sea compacto. No solamente debe ser cerrado. Sino acotado. Coma. Pero. No es acotado. Pero. No es. Acotado. Acotado. Punto. Recuerden la última sesión que hicimos. Por ahí una parte de. De. Justamente aplicar el teorema de. Wastras. Indicamos que la fusión era continua. El conjunto. De oportunidad. Era. Compacto. Entonces tiene máximo y mínimo ¿No? Pero como él no es acotado. Para que sea compacto. Debe ser cerrado y acotado. Y por qué no es acotado. Por qué no está limitado por. Porque no está encerrado. Se podría decir ¿No? Eso lo habíamos comentado en la última sesión. Digamos. Este conjunto. Si es. Si es. Acotado. Porque está encerrado ¿No? Está limitado por. Por restricciones. Pero en este caso. No es acotado. No. Está. Encerrado. Encerrado. O no está limitado. No está. Exacto. Muy bien. Sinceramente. Si les ha dado el profesor. Ese concepto de bola. Es mejor. No está encerrado. En una bola. En una bola abierta o cerrada. En una bola. Exacto. Es. Es. Esa es. Esa es la mejor. Visión. Geométrica. Y. Que tiene que ver con la. El famoso curso de topología. Topología ¿No? Un curso de matemática. O sea. ¿Qué significa que un conjunto sea. Acotado. Que si lo encierro con una bolita. Nada más. Eso es todo. De otra forma que está encerrado ¿No? Pero se ve mejor que está encerrado en una bola ¿No? Ya. Pero en este caso. No sucede eso. No puedo. Esto encerrarlo en una bola. No se puede. Es una. Una recta. Entonces no es compacto. Por lo tanto. Por lo tanto. No es. Compacto. No es compacto. Muy bien. Ya. Indique si satisface la condición de regulidad para un punto óptimo. Ya. Y en el E ¿Qué te piden? Resolver ¿No? Resolver el problema explicando las condiciones de Lagrange. Ya. Ya. En esta parte jóvenes. Para ver las condiciones de regularidad. Hay que ver. La. 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 El. Jacobiano de la. De las. De las. De las restricciones ¿No? ¿Ok? Pero en este caso. Tengo una única restricción. El cual es. El cual es. Y. Menos X ¿No? Esa es la función. A un ratito. No sé qué escribí aquí. Esto es G. De X con Y. Se me fue. Ahí está. Sería de esa forma. Muy bien. Si nosotros. Calculamos el Jacobiano. En esta parte sería. La derivada parcial de G. Con respecto a X. Y la derivada parcial de G. Con respecto a Y. Derivada parcial con respecto a X. Menos 1. Es. Menos X. X. Menos Y. Está bien. Está bien. Esto sale menos 1. Y 1. Ya. Este valor en cualquier punto óptimo. Al final. Se. Se nota que acá el grado. Bueno. El rango. De L es igual a 1. Y esto se cumple para cualquier. Cualquier. Cualquier solución óptima. Porque acá muy en el fondo. El Jacobiano depende de XY. ¿Ok? Muy bien. Entonces. ¿Qué es lo que nos dice? Para que cumpla. Bueno. Para. Para aplicar. Este detalle. De la. Condición de regularidad. Es que. El rango. De esta matriz. Debe ser igual. Al número de restricciones. Entonces. Acá. El rango. Te salió 1. Y efectivamente. Es igual. Al número de. Restricciones. Porque solamente tengo una restricción. Si coincide en eso. Esa es la. La. Cumple. Satisface. La condición de. Regularidad. Nada más muchachos. Eso es todo. Se acabó. El ítem D. Resuelve el problema. Aplicando las condiciones de. La granch. Ok. Ahí viene la parte cálculo. Vamos con el cálculo. Acá va. Ítem D. Hay que definir la función. La granch. X, Y y lambda. Porque solamente yo no. Ya. La función. La función. Era. Menos X al cuadrado. Menos 3X al cuadrado. O 3Y al cuadrado. A ver. Está bien. Y el otro es. Más lambda. Por 2. Menos. X. O menos. Y. Más X. ¿No? Pasa al otro lado. Cambian de signo. Esto pasa al otro. Menos Y. Más X. Ahí está. Ya jóvenes. Ya. Ahora acá. ¿Qué hacemos? Derivadas. Derivadas con respecto a X. Con respecto a X. Esto es menos 2X. Con respecto a X. Esto es lambda. Igual a 0. Con respecto a Y. Que es igual. Con respecto a Y. Menos 6Y. El otro es menos lambda. Igual a 0. Uy. Acá sale más rápido. ¿No? Y la restricción. La restricción. Recuerden que es. Y. Menos X. Igual a 2. Ya está muchachos. Ya tenemos. Tenemos todo. A ver. ¿Qué sería de acá? A ver. De acá. Despejamos. El lambda. Va a ser igual a 2X. De la otra parte. Acá el lambda. Va a ser igual a. Menos 6Y. Igualando. Tenemos que X es igual a menos 3Y. Ok. Tenemos esa parte. Pero eso lo puedo despejar. Acá en esta ecuación. Para obtener. XY. ¿No? De acá despejando. X que sería. Por un menos. Más 3Y. Igual a 2. Y sería igual a. 4Y igual a 2. Y es un medio. Y X sería. Menos 3 medios. A ver. Un momentito. Disculpen. Están tocando el timbre. Un minuto. Disculpen chicos. No. ¿Qué te parece? No. 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 Gracias. 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 Ya, muchachos, disculpen la interrupción. Ya, a ver, ¿qué dicen por ahí? Ah, ya, ya. La condición de regularidad en este caso dice lo siguiente. Tú calculas el jacobiano de todas las restricciones, ¿ok? En este caso solamente hay una restricción en el problema, ¿ok? Entonces, si hubiera más restricciones, sería esto una matriz de más dimensiones, ¿no? Quizás de esta forma. Pero como solamente hay una restricción, es una matriz fila. Que muy en el fondo te da las derivadas parciales de con respecto a X y con respecto a Y. Con respecto a X esto es menos uno, con respecto a Y es uno. Este jacobiano, esta matriz le evaluó en un punto, en un punto a una solución óptima. Pero esto no depende de X y Y. Entonces, para cualquier solución siempre te da menos uno, uno. Y como esta matriz es de esta forma, o sea, sí, acá creo que la coma un poco que les puede causar un pequeño error, ¿no? ¿Ok? Así mejor. Entonces, esta matriz fila solamente tiene una fila no nula. O sea, esta fila que ustedes ven aquí, una fila, esta fila, es una fila no nula. Y como es una sola, es una fila independiente. Entonces, esta es una fila no nula e independiente. O linealmente independiente, ¿no? Linealmente independiente, para que se entienda mejor. Ok. Fila no nula. Caramba, si quiero escribir nula. No nula y linealmente independiente. Entonces, ¿cómo se calcula el rango? Porque esta es la representación del rango. Este es el rango de esa matriz. ¿Qué es el rango? Hay muchas formas de escribir el rango. Una de ellas que el rango se calcula como el número de filas independientes. Entonces, acá el número de filas independientes es una nada más. Por eso es uno. Pero eso debe coincidir con el número de restricciones. El número de restricciones, en este caso, hay uno. Entonces, como son iguales, esa es la condición de regularidad. Nada más. ¿Está bien? Ya. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Ya. Estábamos viendo acá el e. Ya. Calculamos x y y de ahí puedes también despejar, calcular lambda, ¿no? No hay ningún problema. Despejando acá lambda. Si x y y es tanto, lambda sería igual a, por saludas, ¿no? 2x o menos 3, ¿no? Ahí está, lambda igual a menos 3. Ya. Pero acá el problema es que solamente tengo un valor. ¿Yo cómo sé si ese valor es el máximo o el mínimo? Porque acá te dice, hay que optimizar esa función. Pero no sabes si es el máximo o el mínimo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para ver si es el máximo o el mínimo? Si no tienes más de otros valores, solamente es un único valor. Calculas el gsiano, ¿no? El gsiano de la función. ¿Quién es la función? Es. Menos x cuadrado o menos 3y cuadrado. A ver. ¿Qué dice en el chat? Ajá, la matriz gsiana. Muy bien. Entonces, ¿quién es la matriz gsiana? Es esta función derivarlo dos veces con respecto a x. Derivado una vez con respecto a x es menos 2x. Una vez más, menos 2. Si esta función lo derivó con respecto a 2x. A x, digamos, disculpen. Sale menos 2x. Y si lo derivó con respecto a y, sale cero. Entonces, acá va a ser cero. Y acá va a ser cero. Ahora, si esto lo derivó con respecto a y, sale menos 6y. Si lo derivó una vez más, sale este valor. Ahora, hay una propiedad que dice lo siguiente. Cuando el gsiano tiene sus autovalores o su determinante es positivo. Y esta expresión, este término que está acá es negativo. Entonces, lo que me da aquí es un máximo. O sea, debe cumplir estas dos condiciones, ¿no? Eso está en el... Claro, sería cóncavo, ¿no? Exacto. Es cóncavo. A ver... Uy, ¿qué pasó? No me da lápiz. Un ratito. Es... Ah... Disculpe, me olvidé de desactivar esto. Ya. Es cóncavo. Y si es cóncavo. Y si es cóncavo. Estoy hablando de... De un máximo. De un máximo. Hay otras equivalencias que es con los autovalores. Esta parte negativa. Y eso, en fin, ¿no? Estrictamente cóncavo. Ajá. Muy bien. Está correcto. Ok. Ya. Entonces, en ese punto, en el punto F evaluado en X, que es igual a menos tres medios y griego un medio. Menos tres medios y coma y griego un medio. Si tú lo reemplazas, acá es menos nueve cuartos. Y acá es un cuarto menos tres cuartos. Sale... What? A ver, creo que lo reemplazó mal. A ver, a ver. Si está bien, pues, ¿no? Ya está bien. Ya. Al momento de reemplazarlo, sale menos nueve cuartos y menos tres cuartos. Menos doce cuartos, sale menos tres. Y esto sería el valor óptimo. Ahí está. Todo este de menos tres es el valor óptimo. Y este par ordenado es la solución óptima. Son dos cosas muy distintas. Muy bien, muchachos. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta para este ejercicio? ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Qué opinan? A ver, que hice todo claro. Ya. Yo supongo que los demás tienen el mismo comentario. Yo supongo. Ya. Vamos a seguir. Ya. Vamos ahora a entrar. A un problema de. Un tackle. Ya. Compiamos esto. Ya. Ya. A ver, a ver. ¿Cómo sería el cálculo? Ya. Ya. Prof. 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 ¿Por qué se puede afirmar a priori que el problema tiene solución? Ya. Eso es con el. Con la función y ver todo ello, ¿no? Ya. La función. Es. X. Menos uno al cuadrado. Más y al cuadrado. A ver. Un momentito. Es. Ahí. X. Menos uno al cuadrado. Más y al cuadrado. ¿Qué sería? Ella es una función. Continua. Ok. La otra parte. Ya. Y atrás esta línea. Y. Y. Eje. Y. Y. Acá, esta parte es un círculo de radio raíz cuadrada de 2 en el borde. O sea, el borde es una circunferencia, pero la gráfica es un círculo. Sería así. Uy, qué chueco. Ya, a ver. Vamos a tratar de hacer acá, dibujar el y, se dice, ya. A ver si me salvo. Ya, no, no. Pero tiene que ser por acá, ¿no? A ver, un momento. Ya, ahí. Está más chueco que. Y acá un poquito que logro. Todo tiene solución. Ahí está. Ya, a ver. Esa es la parte de lo de azul. Lo de verde, ¿quién sería? Y igual a X. Esa es la función identidad. Sería así. Más arriba. Pero si Y es igual a X, digamos, toma este punto de referencia. Este punto es 0, raíz cuadrada de 2. Si tomo X es 0, igual a raíz cuadrada de 2, reemplazo acá, raíz cuadrada de 2 y 0, si se cumple. Entonces, la gráfica, o la parte que voy a pintar es la parte de arriba de la recta. Ahí está. Porque este punto lo satisface esa condición. Ahora lo otro, x mayor o igual que menos y. Esa es Y igual a menos X o X igual a menos Y. Sería así. Sería de esta forma. Ahí está. Pero, a ver. Tomándole un punto de referencia, 0 y raíz cuadrada de 2. Si X acá es 0 y acá menos raíz cuadrada de 2, se cumple. Por lo tanto, la gráfica sería la de acá. Y lo de azul es lo de adentro. Entonces, esto arriba, esto por acá. La región que voy a pintar, si no me equivoco, es la de aquí. A ver un momento. Es ella. Ahí está. Ya. ¿Qué decimos de ella? Decimos que esta región o el conjunto de oportunidad, el conjunto de oportunidad es compacto. ¿Por qué es compacto? ¿Por qué es cerrado? ¿Por qué? ¿Por qué es cerrado? Porque ese conjunto está conformado con la parte interna y el borde del conjunto. O sea, el conjunto tiene que tener borde y la parte interna, para que sea cerrado. Y si es acotado, está encerrado en una bola. Cumple los dos, bacán. Entonces, como la función es continua y el conjunto de oportunidad es compacto, por lo tanto, el problema, o bueno, o por lo tanto, la función, ah, no, faltó indicar, ¿no? ¿Qué teorema, no? Siempre es bueno indicar eso, si no, no se entiende muy bien. Entonces, acá decimos lo siguiente. Por el teorema, por el teorema de Weiss tras tras se tiene que la función f que la función f tiene máximo y mínimo, tiene los dos, ¿ah? Tiene los dos y mínimo. Pero en nuestro caso, solamente me piden máximo, no, mínimo, disculpe. Ya, entonces, sí, sí, ese problema tiene solución ya, sin hacer ningún cálculo. Ya, hay que plantear las condiciones de Kuntaker. Vamos, vamos Kuntaker. Y esta parte es bien extensa, ¿no? Acá solamente te piden que plantees, ¿ah? No te piden que soluciones. Eso es lo que yo entiendo, ¿ah? Ok. Ya. O hay que tratar de hacer eso. A ver, ¿qué más? Porque acá dice plantea las condiciones y C, ver si cumple P1,5 las condiciones de Kuntaker, ¿no? Ya, esa es otra cosa, ¿no? Ya. Ok, ok. Ya. Vamos a hacer esa parte. ¿Cómo sería? Son cuatro condiciones, ¿no? Hay que plantearlas nada más. Cada T, ah, bueno, hay que antes de definir las condiciones de Kuntaker, la Grange. Acá sería XY y cuántas condiciones hay. Hay tres restricciones. Ya, bueno, acá sí me conviene escribirlo, enumerarlo, ¿no? landa 1, landa 2, landa 3. Ok. Ya. ¿Quién es mi función? A ver, un momentito. Acá no parece landa sub 3. Landa sub 3. En la función objetivo, que es X menos Y llega X menos 1 al cuadrado más Y al cuadrado. Más landa sub 1, ¿por quién? A ver, es el valor, ah, ya, tengo que darle la forma, por si acaso. Esta ya tiene la forma, él no, pues, ¿no? Tiene que ser X menos Y menor o igual que 0. Siempre menor o igual, ¿no? Y acá una, el valor numérico, por eso lo he espejado para el otro lado. Y acá sería menos X menos Y menor o igual que 0. Siempre menor o igual. Entonces, ¿cómo sería para el primer caso? 2 menos esta expresión. Es 2 menos G o B menos G en general, ¿no? Sería 2 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Más landa sub 2. El otro caso sería restar el 0 menos L. O sea, es el opuesto de él. Sería Y menos X. ¿Landas sub 3 quién sería? Sería 0 menos L, el opuesto. X más Y. Ya, vamos con los KT1. KT1. Ya, en KT1 tengo 3. KT1 es ver que la derivada parcial con respecto a cada una de esas variables XY son ceros. Con respecto a X, esto por cadena, ¿no? 2 por X menos 1. La derivada de adentro sale 1. El con respecto a X menos 2X por el menos 2 landas 1 por X. El derivada del con respecto a X menos 1 por el menos landas sub 2. El con respecto a X es landas sub 3. Ya. Ahora, a ver, ¿qué hice por ahí? Para minimizar no cambien las condiciones. Para minimizar. No. 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 no cambia las condiciones. No. Es lo mismo. Ok. ¿El landa de Y ¿quién sería? ¿El landa de Y? ¿El con respecto a Y es 2Y? Diega. A ver, acá hay que algo raro, ¿no? Ah, ya, 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 ya. Ah, sí, creo que tienes razón. Un ratito. Un ratito. Sí, acá es, acá es minimización, ¿no? A ver, a ver. Sí, tienes, tienes razón. Un momento, un momento. A ver. Quiero ver eso. Sí, tienes, tienes razón, tienes razón. Me he olvidado de esa parte. A ver. Quiero ver eso, eso. Un ratito. Ya, el problema de cantaker es está la función ya, claro, ya, ya, perfecto problema. El pec, ya, excelente, muy bien, me he olvidado, la verdad me he olvidado por completo. En cantaker es para maximizar. Claro, claro, claro. Ahí es para maximizar. En nuestro caso es minimizar. Sí, sí. Ya, ya, ya te entendí. Pensaba que era, que estabas comentando otra cosa. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero minimizar esa función. Ok. Minimizar esa función. Pero, resolver este problema de minimización de esa función va a ser equivalente a maximizar el menos f de x con y. Ok. Porque cantaker se aplica para maximización, no para minimización. Entonces, ahí tengo que afectarle por un menos. Entonces, acá la regla ya no sería que menos uno al cuadrado más iría al cuadrado. Si no sería con un menos adelante. Pero solamente el f. Muy bien. Muchas gracias. Se me había pasado. No me había dado cuenta de ese taller. Menos, menos. Y acá sería menos dos x. Ya. Ok. Muy bien. Ya. Ok. Ahora lo derivo con respecto a y. Esto sería menos dos y. Y acá sería con respecto a y menos dos y. Bueno, sería lo mismo, ¿no? Menos dos y. O menos dos landas uno por y. El con respecto a y es uno. Sería landas su dos. Y el otro sería con respecto a y landas su tres. Y todos ellos son iguales a cero. Muy bien. ¿Quién es el KT2? KT2. Solamente estoy planteando las condiciones. El KT2 es con respecto al landa, ¿no? Cada una de estas restricciones landa uno por su respectivo restricción, ¿no? Que es dos menos x cuadrado menos y cuadrado igual a cero. El otro es landa su dos por y menos x igual a cero. Y el landa su tres por x más y igual a cero. Ahí está. Muy bien. ¿Qué otras condiciones tenemos? KT3. KT3. Ya. Entonces, para este caso el KT3 son que los los landas tienen que ser mayores iguales que cero. mayores igual a cero. Y KT4 es las restricciones, ¿no? Es la restricción en sí. ¿Quiénes son las restricciones? Bueno, todas esas condiciones, ¿no? x cuadrado más y cuadrado menor o igual que dos y ello, ¿no? Ya. Tendría acá x cuadrado más y cuadrado menor o igual que dos coma y mayor o igual que x y el otro es x mayor o igual que menos y. Muy bien. Tendría esos cuatro pasos. Ya. Eso es para el ítem B. Ahora, el ítem C ¿qué nos menciona? El ítem C nos menciona si el punto P un medio medio cumple las condiciones de Kuntacker ya hay que evaluarlo ítem C vamos a ver cuál es la que cumple a ver cuál va a ser ya a ver qué pasó acá ahí está bueno como tenemos acá en este caso ya nos dan que el x y disculpen quiero escribir algo y se me va la mano ya tienes que el x como y que es igual es un medio un medio ya bueno 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 eh creo que de acá podemos obtener los landas directamente en el KT2 a ver de KT2 KT2 ¿qué tenemos? lo voy a copiar y pegar ya reemplazando de acá control C control V si ustedes reemplazan en cada caso ¿qué tendríamos jóvenes? en este caso en el primer caso un 2 menos un cuarto menos un cuarto eso es distinto de 0 por landa 1 para que sea 0 landa 1 es 0 y menos x ah bueno acá sale 1 menos 1 un medio menos un medio 0 por él te queda 0 entonces ahí no tengo el valor de landa de landa su 3 acá sí ¿no? porque acá la suma ellos es 1 landa su 3 sería 0 ok entonces solamente me faltaría el landa su 2 para ver si efectivamente todo cuadra ¿no? no va a ser que el landa su 2 sea negativo y ahí no no está bien ¿no? ¿cuál podría ser otro donde está el landa? puede ser el KT1 el KT1 uno de ellos ¿no? a ver ¿cuál podría ser? a ver tengo landa 1 y landa 3 son ceros si landa 1 y landa 3 son ceros él es 0 0 0 0 y te queda esta expresión y landa 1 y landa 3 es 0 tengo landa 2 igual a 2y ah pero ya tengo el y ¿no? ah de acá entonces desde aquí sale ¿no? más directo aunque el otro también es lo mismo creo lo mismo es ya entonces del KT1 escogiendo uno de ellos recuerda que el y es un medio acá es un medio no no ya no interesa que sea un medio ¿no? ah no pero acá se va el y ¿no? ah no a ver un ratito esto es 0 esto es 0 y te diría que el landa 2 que va a ser igual 0 0 0 acá es menos 1 pasa al otro lado 1 ahí está y todos los los valores son mayores iguales que 0 bueno lo último que tendría que explicar que XY que es un medio satisface las restricciones porque hemos visto que satisface a ver un ratito no voy a hacer que satisfaga solo de arriba el de arriba ya menos 2Y esta ecuación satisface el de arriba acá si X es un medio un medio menos 1 menos un medio por menos 2 es 1 acá el landa 1 es 0 0 1 menos 1 0 está bien ya hemos utilizado el KT2 el K33 satisface todo su medio igual que 0 un medio al cuadrado más un medio al cuadrado eso es un medio menos igual que 2 sí un medio igual que un medio sí un medio igual que hemos un medio sí sí satisfacen las condiciones entonces acá concluimos por lo tanto sí satisfacen ya muy bien las condiciones de un Tacker ya muy bien muchachos hay alguna duda algún comentario aquí algo que no quedó claro a los landas en este caso los landas tienen que ser negativos ya pero 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 ya o sea o sea yo creo que los landas pueden ser negativos pero si tú no haces el cambio me parece si tú no haces el cambio si te deben salir negativos a ver vamos a revisar el homily el homily me parece que eso está bien pero cuando no haces el cambio porque si yo estoy haciendo el cambio ya es el es esta parte no a ver a ver qué dicen por ahí a ver vamos a ver vamos a ver uy qué pasó porque hay una variante de eso justamente por eso yo decía ¿por qué no puedo ser para el mínimo? a ver a ver a ver a ver dónde está dónde está acá debe estar valor esperado ahí está optimización estática ok 223 221 ya pero te da ay así te da ya optimización estática define acá es el menor igual o igual ya si es igualdad lagrangiano ok cuntaca maximización de f ya la banda mayor igual que cero ok es que lo que pasa es lo siguiente me parece que si lo dejo como está o sea si no lo hubiera tocado deberían ser menores iguales que cero a ver dónde está por acá debe haber un teorema un observación o algo teorema envolvente esta sería otra cosa es que mire lo que pasa es lo siguiente para ver ese detalle vamos a tratar de acá dar una observación ya a ver tú tienes la teoría de esta forma no tú a ver en el teorema que está en la diapositiva en la diapositiva en el cuaderno es maximizar esta función sujeto a una condición a un g digamos g de x con y menor o igual que un b nada más así donde cómo tú defines la función Lagrange el f más lambda por b menos g pero qué pasa si ahora tomo minimización entonces como le decía maximizar una función es lo mismo que minimizar pero el menos f entonces acá tu función cómo va a ser ya no va a ser ya no va a ser f va a ser menos f en este caso el laranjiano sería menos f más lambda por b menos g pero acá hay un detalle si tú te das cuenta esta función es similar a la de acá es como que tú factorizas un menos y acá sería f menos lambda o más menos lambda por b menos g porque este menos es una constante es el menos que le afecta a todos es como que todo multiplicado por 2 igual la derivada que sale 0 es multiplicado por 2 o sin 2 igual sale el mismo valor entonces acá tú tienes que los lambda son mayores iguales que 0 y acá para aplicar el mismo detalle tienes que ver que estos lambda tienen que ser mayores iguales que 0 pero acá lambda sería negativo o sea si no haces el cambio o sea si tú escribes literalmente así minimizar el f ahí los lambda tienen que ser menores iguales que 0 porque repito este mínimo es como maximizar el menos f y cuando tú haces tu lagrange tu lagrangeado es menos f más un u digamos por b menos g y si tú ¿cuál es la relación con el de arriba? con el del costado? mira factoricemos acá un menos ¿qué te va a quedar? menos f más menos u por b menos g ahí está se es lo mismo de acá al costado lo de acá se exige que este mayor igual que 0 entonces acá el u tiene que ser menor o igual que 0 pero sin cambiar el acá multiplicarle por menos así como lo trabajarías así como está sin este menos de adelante lo trabajas como lo estaba trabajando al inicio pero acá el lambda tiene que salirte negativo menor o igual que 0 no sé si se entendió esa parte la justificación ¿está bien? ¿se entendió al menos la idea? ok ya chicos piensen un poquito piensen un poquito ya voy a hacer una más a ver ya hemos hecho este problema tres te piden minimizar esto sin resolver el problema justifique si el problema tiene solución ya obtén la solución ya ¿cómo tendría la solución? creo que esto es rápido ¿no? esta parte es un caso particular sale sale directo ¿por qué muchachos? a ver voy a vamos a hacer la cuenta porque sale directo a ver dice si resolver el problema justifica si el problema tiene solución ya esto ya esto ya lo tenemos curtido simplemente hay que hacer la gráfica pues no eso ya es de forma rápida a ver ¿cómo es su gráfica? caramitas uno quiere ser rápido y más bien ya ahora sí el de aquí si lo igual si lo igualo sería sería como x igual a 2 menos y al cuadrado entre 2 esto es muy en el fondo una parábola ¿no? si x fuera igual y al cuadrado sería esta forma pero como acá hay un menos sería así y como hay un 1 acá es a la derecha o sea la gráfica sería esta forma acá es 1 y acá es si no me equivoco es raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2 ¿ok? ¿será lo será lo de adentro o lo de afuera? tómale 0, 0, 0, 0 cumple 0 menos igual que 2 sí entonces es todo lo de adentro de la parábola pero con x mayor igual que 0 y x mayor igual que 0 eso estás tomando el borde el borde que ya está parte de adentro o sea es ella ella es ya jóvenes ¿qué más tienes? ¿qué más tienes? dice a ver el b ¿cómo sería? ah no pero todavía falta ¿no? el conjunto de oportunidad el conjunto de oportunidad es compacto es compacto y la función f de x con y ¿quién es? es nada menos que de arriba que es x cuadrado más y cuadrado esto es una función es continua una función continua entonces entonces por el teorema de Baillestras muestras existe entonces 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 esto implica mucho entonces entonces esto implica que la función f que la función f tiene máximo y mínimo tiene máximo y mínimo muy bien chicos tiene máximo y mínimo pero acá hay otro detalle tiene máximo y mínimo ya 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 está obtenga la solución ya acá es bien 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 gracioso esto ¿no? porque si tú quieres que acuerde máximo y mínimo mire que vamos a hacer un ratito ya pero acá vamos a hacer lo siguiente calculemos la gradiente de la función f a ver de curiosidad si tú calculas la gradiente de la función f es la derivada de a ver ya derivada la gradiente derivada de x de la función x es la función f con respecto a x este es el f de x por este caso él con respecto a x es 2x derivada de él con respecto a y es 2y tendríamos que esto es 2x coma 2y pero esto es el 0 0 entonces x y acá es 0 pero ese 0 0 ¿dónde está? eso está en el borde está aquí ya eso quiere decirte que posiblemente la solución está en el contorno pero ya entonces decimos que ese punto no está en el interior no está en el interior pero jóvenes además el gesiano ¿cuánto sale de la función? para ver si es un máximo mínimo ¿qué voy a tener? derivada de x cuadrado bueno derivada de esta función derivada dos veces con respecto a x 2x una derivada más 2 ya acá sería 2 si tú derivas él con respecto a x es 2x después con respecto y es 0 o sea estas derivadas mixtas 0 y 0 y si derivo él con respecto a y dos veces sería lo mismo ¿no? él con respecto y es 2y una derivada más 2 por lo tanto tengo que esta matriz es una matriz me genera acá una convexa por lo tanto tiene un mínimo acá tiene un mínimo pero muchachos jóvenes si tú te das cuenta lo que te piden maximizar es la función f de x como y ¿dónde ocurre el mínimo? en 0 ahí está pues porque el mínimo valor posible de esta suma es el 0 0 entonces el mínimo de esa función te va a dar en 0 0 por lo tanto f en 0 0 igual a 0 es es el mínimo ¿no? es un mínimo un ratito y es un mínimo global ¿no? en todo ese conjunto conjunto de oportunidad es un mínimo global ya bueno entonces ese problema salió rápido no no hay mucho que hacer ¿ok? no hay mucho que hacer ya a ver chicos jóvenes nos queda un par de minutos creo que podemos hacer un problema más vamos a hacer el problema número 5 que es Kuntaker ¿ok? ya a ver ah pero el 5 no lo hemos hecho hace poco a ver un ratito me parece muy similar es lo mismo que el 3 ¿no? es lo mismo que el 3 ya es lo mismo que el 3 ¿no? ya ya pues muchachos vamos a hacer ese problema es lo mismo que el 3 pero ahora si hay que resolver ¿no? el otro solamente lo había dejado planteado a ver chicos a ver jóvenes de aquí 5 ya a ver el problema te dice A ¿por qué se puede afirmar a priori que el problema tiene solución? y eso lo hemos visto porque el conjunto es compacto y todo ello eso se vio en el 3 A lo mismo que el 3 A el ítem B se requiere saber si la solución se encuentra en la frontera o en el interior del conjunto oportunidad ya el conjunto oportunidad en este caso ¿cómo nos salió? tenemos que buscar el 3 ahí está no salió así ven el borde ¿no? está en el borde medio que nos dan de datos a ver pero si yo quiero saber si está en el interior al menos el el candidato ¿cuál sería? es la derivada la derivada de esa función ¿no? a ver un momentito ¿cómo sería esto? ya ya cuando derivamos esto con respecto a la función es x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado calculo la gradiente de esta función con respecto x es 2 por x menos 1 ¿no? y derivada dentro es 1 derivada de 2y es 2 si esto lo igualo va 0,0 x es 1 y 0 pero si es 1,0 pues ese punto no pertenece ¿no? ese 1,0 no pertenece al conjunto oportunidad conjunto de oportunidad ok no pertenece ahí ya y si no pertenece ahí ya ah ya entonces está en el borde ¿no? entonces este problema al final no se resuelve con con taker pues no se resuelve con con la granch ok ya entonces debe estar en el borde ya ¿quiénes son los bordes de esta figura? acá tengo una curvita este segmento que le llamo C1 este segmento arriba que le voy a le costito C2 y C3 entonces lo que quiero acá es minimizar o maximizar a ver qué dicen por ahí ah ¿por qué debe estar en el borde? ya lo que pasa que ese punto que obtengo el 1,0 no está en el conjunto oportunidad ya y si no está no me bien debería decir lo siguiente ¿no? si no está en el conjunto oportunidad un momentito no más bien debería haber dicho que si ese punto pertenece al borde lo calculaba con con leyendre ¿no? con la granch ya pero esto no pertenece al conjunto de oportunidad pero eso no implica que esté en el borde ¿no? no necesariamente ¿no? ok ya hay que hacer Kuntaker pues Kuntaker si me había confundido hay que hacer Kuntaker pero antes de aplicar Kuntaker recuerden que hay que calcular la derivada bueno el jacobiano de su de sus restricciones ¿no? ya él ya tiene una forma está bien en esta forma el de aquí no pues sería X menos Y menor o igual que cero el otro es menos X menos Y menor o igual que cero ya a ver vamos con el jacobiano el jacobiano de las restricciones le pongo G de G ya la primera función es X cuadrado más Y al cuadrado derivada del con respecto a X y con respecto a Y es 2X 2Y 2X 2Y lo mismo hago con el segundo derivada de X y derivada con respecto a X con respecto a Y 1 menos 1 sería 1 menos 1 y el tercero ¿quién es? el tercero es menos 1 menos 1 ya muy bien chicos esta matriz que es la matriz de el jacobiano de las restricciones así se le conoce la ecuación de arriba disculpen la fila de arriba puede ser un valor de XY distintos de de 0 no sé supongamos que acá es 3 y 4 no sé te da así 6 8 1 menos 1 1 menos 1 menos 1 bueno de hecho que esta expresión puede ser puede ser una combinación de ellos dos ¿no? lo puedo escribir así entonces al final el rango de esta matriz independientemente del valor de XY si XY es 0 0 0 y tengo que estos son dos filas lineales e independientes linealmente independientes pero si no fuera pero si no fuera 0 digamos de esta forma es como que esta expresión le tengo que implicar por algo y más esta expresión lo multiplico aquí a ver vamos a ver para este caso en particular cómo sería es como que yo tengo que la suma de ellos es 6 y la suma la resta de ellos es 6 y la suma es 8 entonces acá sería por 7 y acá 1 a ver a ver un ratito la suma la resta es 6 la suma es menos 8 6 menos 8 menos 1 y menos 7 a ver multiplican esto por menos 1 menos 1 por más 7 6 más 1 más 7 8 ahí está la combinación de ellos dos te da el tercero o sea XY independientemente si es ceros o si es valores distintos de ceros o uno de ellos es 0 y el otro no al momento de hacer acá una una combinación entre ellos dos se genera el tercero entonces al final de esas tres filas dos son linealmente independientes porque la que está formada por XY se puede generar con ellas dos entonces jóvenes acá decimos que ellas dos ellas dos son filas linealmente independientes ¿no? son filas linealmente independientes y ¿para qué? eso ¿eso qué te sirve? te sirve porque el número de filas linealmente independientes es el rango de esa matriz el rango de esa matriz es igual a dos y si es igual a dos ¿qué decimos? a lo mucho a lo mucho hay dos restricciones activas hay dos restricciones activas muy bien hay dos restricciones activas ya recuerden que esta parte es un todo un drama ¿no? es bastante es bastante cálculo yo voy a tratar de hacer un caso y ustedes lo completan por favor ok ya ya hay que hacer el KT1 el KT2 todo eso ya eso ya lo teníamos ¿no? lo teníamos desde el ítem anterior un ratito por acá estaba acá está ya tenemos todo esto ¿no? ya copiamos control C y pegamos ya esto es lo que tenemos del KT1 este es del KT1 KT2 KT3 KT4 ya tengo todas esas condiciones ya ok ya acá sugiero que ustedes le den letras ¿no? para guiarse disculpen numeritos numeritos eso me refiero esto dele 1 esto dele 3 esto dele 1 2 3 4 5 bueno ya a ver vamos analizando por casos yo voy a tratar de hacer un caso y ustedes lo completan analizando por casos ¿cuál es el primer caso? el primer caso sería tengo que a lo más hay dos restricciones activas o sea de las 3 una de ella no debe estar activa entonces supongamos que esta es la restricción 1 restricción 2 restricción 3 ya R1 R2 y R3 a ver vamos a tomar el caso que R1 R1 sea una restricción inactiva inactiva y R2 y R3 sean restricciones activas ya pero si R1 es inactiva eso implica eso que implica si R1 y R1 es inactiva quiere decir que esta restricción que está acá X cuadrado menor o igual que 2 te quedaría como una restricción menor que 2 ya y si las demás son activas tenemos que Y es igual a X y X es igual a menos Y pero con Y igual a X reemplazas acá tengo que X Y son iguales a 0 son iguales a 0 cumplen esto también satisfacen y es inactiva y si tengo esa condición que X Y es 0 reemplazo acá 0 landas 1 es 0 acá 0 se va acá es 0 se va tengo que landa 1 solamente sería 0 y si landa 1 es 0 del KT1 landa 1 0 esto se va X ¿cuánto se salió? X te salió 0 todo 0 acá menos saldría 2 acá es 0 ya ahora vamos a calcularlo ya ya estamos terminando a ver de 3 como X Y es 0 esto te queda 2 landa 1 igual a 0 landa 1 es 0 de 3 si X Y es 0 0 por algo 0 0 por algo se va y ahí no me queda ahora si X Y es 0 acá X se va acá te queda 2 te queda más 2 ya ahí te queda más 2 de 1 te queda 2 de 1 te queda 2 acá X 0 se va menos landa su 2 más landa su 3 igual a 0 menos landa su 2 más landa su 3 igual a 0 y de 2 que tenemos Y es 0 0 se va landa 2 más landa 3 igual a 0 pero ahí llegamos a un error pues no o no landa su 2 más landa su 3 es igual a 0 pero recuerden que ellos dos tienen que ser mayores iguales que 0 esto se cumple siempre y cuando landa 2 y landa 3 son iguales a 0 pero reemplazando acá 2 igual a 0 incorrecto entonces este caso no va cuál sería el segundo caso ahí tienes que probar todos los casos R su 2 que esté activa y R1 y R3 no estos que estén activas disculpen y el de arriba que esté inactiva inactiva ya si él es inactiva que tenemos en R su 2 inactiva y estricto y es mayor que x es estricto y si R1 y R3 son activas tengo que esta es la igualdad y x es igual a menos y entonces tengo que x cuadrado más y al cuadrado es igual a 2 y y igual a menos x según si es activa R3 ya o x igual a menos y es lo mismo x igual a menos y o y igual a menos x pero si reemplazo acá el y sería x al cuadrado más x cuadrado 2x cuadrado igual a 2 x cuadrado es igual a 1 si x es 1 reemplazando te da y menos 1 y si x es menos 1 reemplazando y te da 1 ahí está tengo esos valores y bueno yo espero yo espero que en ninguno de estos casos exista una incompatibilidad por ejemplo para el caso si x es 1 y menos 1 ya acá cumple acá no cumple pues no acá ya falla mira y ya falló este ya murió de arranque ya ni para tomarlo en cuenta ya murió entonces él si cumple no y mejor que no si todo ok vamos a ver si efectivamente cumple las otras condiciones ya a ver de acá será de estas tres o comienzo de arriba no comienzo de arriba no de acá es más rápido no disculpa control c y acá es más rápido ya a ver muchachos ya si x es menos 1 y a 1 acá sale 0 no te da nada está ok no queda nada no puedo hacer nada sale 0 y es 1 y x es menos 1 menos menos sería 2 lambda su 2 es igual a 0 la suma de ellos es 0 no te queda nada ok tengo solamente que lambda su 2 es 0 ahora tendría que hacer el otro caso bueno los otros casos el kt1 que sería estos dos el de aquí control b control c control b ya del primero que tenemos recuerda que x en este caso cuánto vale menos 1 si es menos 1 acá es menos 2 sería 4 si x es menos 1 más 2 lambda 1 el lambda su 2 es igual a 0 te queda más lambda su 3 igual a 0 ya ya creo que acá lo voy a matar también no lo voy a matar en el buen sentido pues no a ver esto está bien está bien y acá si el lambda su 2 es 0 se va él y te queda menos 2 menos 2 lambda 1 más lambda su 3 igual a 0 ya acá 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 ¿cómo sería? acá te quedaría 2 lambda 1 más lambda su 3 igual a menos 4 y menos 2 lambda 1 más lambda su 3 igual a 2 si tú sumas te queda que lambda su 3 es igual a menos 1 y no puede ser y 7 menos 1 pasa de otro lado menos 3 medios tampoco puede ser muy bien chicos entonces no es el caso ustedes tienen que seguir buscando ok así tienen que estar probando caso por caso eh ¿qué tal muchachos? ¿se entendió esta parte? lo que acabo de hacer ¿qué tal muchachos? ok si es trabajoso efectivamente bastante trabajoso bueno chicos hasta aquí lo dejaremos bueno eh ustedes por favor completenlo porque acá tengo que hacer uff tengo para más de más de media hora ¿no? pero ese es el la dinámica ¿no? es el contexto tienen que trabajar 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 y una de ellas va a satisfacer ok con fe nomás con fe muy bien chicos nos vemos hasta otra oportunidad bueno nos vemos entre comillas ¿no? nunca nos hemos conocido presencialmente pero bueno ha sido un gusto bye bye gracias por todo profesor ok igualmente muchas gracias fue un gusto igualmente gracias profesor chao chao estoy despenado gracias a todos chau